Las playas de Chiclán abrirán para la permanencia las mismas y el baño a partir del próximo viernes 29 de mayo. Así lo ha decidido la Comisión de Playas, que se ha reunido en la mañana de este domingo y que ha estado presidida por el alcalde José María Román, contando con la presencia de los delegados municipales de playas, policía local, salud, obras y medio ambiente, así como técnicos municipales de estas mismas delegaciones, responsables de las empresas municipales Chicana Natural y Emsisa y representantes de Protección Civil y Cruz Roja Española. De esta forma, el plan de contingencia se encuentra prácticamente terminado y está a falta del estudio que se ha llevado a cabo sobre aforo de personas en playa seca y húmeda, de cara a su envío a la Junta, administración que deberá dar el visto bueno definitivo al documento. Por otro lado, en los próximos días se ultimará la instalación de infraestructuras de playas, es decir, pasarelas, duchas, lavapiés, megafonía, torretas de vigilancia, entre otros, con el objetivo de que esté todo listo para la apertura de las playas al baño a partir del viernes. Asimismo, el Servicio de Salvamento y Socorrismo, que gestiona Cruz Roja Española, comenzará a funcionar esta semana en su horario habitual de temporada media. Es decir, de 12 del mediodía a 8 de la tarde, mientras que los voluntarios y colaboradores de Protección Civil recibirán esta semana la formación necesaria para llevar a cabo su labor de información y control de aforo en cada una de las 45 zonas segmentales de la playa de Santipetri, Lavaculos y Lavarrosa, en las que se van a instalar balizas, así como las distintas bolsas de aparcamiento de la costa, que serán completamente gratis. Finalmente, indicar que se está trabajando en la aplicación informática para informar a la ciudadanía sobre el aforo de cada uno de los 45 segmentos de las playas chiclaneras. Una aplicación en la que también podrán conocer las mareas, la bandera que ondea en cada momento en cada uno de los segmentos y el estado de ocupación de las distintas bolsas de estacionamiento. Además, se ampliará el número de plazas de aparcamiento en la zona comprendida entre la primera y la segunda pista, en la carretera principal, así como en la parte trasera del centro comercial del nuevo Santipetri. Asimismo, este verano se contará con los aseos públicos de la primera pista durante todo el día y hasta la madrugada, así como un nuevo módulo de aseos en la segunda pista, con el mismo horario y con la misma limpieza constante. Según ha comentado José María Román, quien ha añadido que se está trabajando para que se pueda seguir ofreciendo a través de Cruz Roja el servicio de baño adaptado en Lavarrosa y Santipetri, donde además se habilitarán zonas para uso de personas mayores de 65 años.